Música ¿Qué pasa? Si vamos a volver a mano, hay que hacer una y otra parte. ¿Os creen la mano? ¿Se creen la mano? ¿Aquí es el cama? Dice la mano en la pina. ¡Ay, yo, por más! ¡Anda mismo! ¡No! 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 Los países a que corresponde cada una de esas imágenes para que quien vaya a verlo, el color siempre llama la atención. ¡No! 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 ¿De qué país es? Suiza. ¿De qué país es? ¿De qué país es? ¿De qué parte favorita? ¿Lo habéis fatti, eh? ¡Pizza! 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 ¡Suscríbete! ¿Cuáles son las tiras? ¡Suscríbete! 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 ¡Y después vamos abajo fuera! ¡Perfecto! ¡Suscríbete! 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 Los castells son los dos vertebrantes pisos de forma en la zona típica en Cataluña sobre todo en Perrón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Como deseos! Accesible! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Europeansko! ¡Suscríbete! ¡Se divide! ¡Gracias! Regolacha, guisantes, carabajas y muchas cosas más. Pero justamente la regolación guisante solo se dio a la institución nacional y en la universidad. Entre los chicos del baile, gracias por escucharme. Muy orgulloso. A mí, adiós. Gracias. 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 A ver, espérate un segundo, aguantamos. Vamos, y cuando diga ya, hacemos la ola. Una, dos y tres, vamos. ¡Sí! ¡Vame otra vez! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale, bien! ¡Vale, bien! ¡Vale, bien!